y estamos de vuelta con el group break de select número 2 vamos a empezar por la prism número de serie acabado en 9 10 mucho prism hoy mucho refractor de una buena generación de rookies mucha suerte a todos empezamos con greg monroe bojan bogdanovich jeff hornacek y para los sans josh jackson rookie card versión prism fast break va para fénix pablo zunzu 19 justice winslow derrick favors robin lópez tyrick evans y por aquí primer hit del group break número 2 y empezamos bien jugador de los hawks este va para michael 86 en sticker y versión refractor fast break jugador con proyección nada mal y por aquí teníamos a tyrick evans clay thompson este hemos dicho favors y robin lópez andré dramón homera chic doc mcdermott y darío sarich fast break prism para los philadelphia 76ers de boira dennis smith junior rookie card buena esta también va para dallas para juan dick entrenadores queen snyder eric gordon patrick beverly y prism de dave joerger de los kings va para gil cannes rick carlyle y todo entrenadores casi aquí eric gordon kyle corber carys lebert tony parker y por aquí bama de vallo de miami hit para sirvete emergent versión prism fast break antes is itch rookie card para cavaliers de michael 86 que más regi bullock tyron lu raymond felton y tim duncan para los spurs fundamentals san antonio bruce 66 kelly olinic regi bullock joe johnson abri bradley de jontha davis y nada mal esta get hyped prism para mil walkie bucks de chufi castro jonathan azac rookie card para orlando magic carolina te este en principio tenía buena buena proyección pero de momento está jugando muy poco seguimos sean kilpatrick fred hoiberg patty mills y para los wizards de un airo a 125 marshing ortad por aquí otra buena jason tatum rookie card para boston josevi 15 buena card albin gendry jeremy grant miles turner y ne manja abgelica para minnesota de baldechaki jack collins rookie ercenilla souba michael kitt gilchrist y muy chula esta fundamentals de kevin duran va para golden state de jorge moti gordon hayward por aquí javari parker caleb swanigan rookie card thomas brian también rookie y para magic jonathan simmons muy chula esta versión blue a 175 orlando que los lleva carolina te ne manja abgelica kenny atkinson de jonté murray chris paul y para los cavaliers de michael 86 ante zizik rookie card prism aaron gordon taurian prince paul gasol y para los warriors también para jorge moti patrick mccow patrick mccow otra vez taurian prince ya hemos dicho últimos sobrecitos tom maker damian lillard willy hernán gómez y get hyped de los indiana pacers va para mails tarner y estacarte es para victor garth willy kaulistein emmanuel mudiey ricky rubio nene fundamentals kemba walker va para charlotte hornets de rodos teatro dario sarich a ver a ver jr smith malik mon rookie luke walton para warriors otro insert que va para jorge moti clay thompson jamal crawford últimos dos sobres cj mccolum blake griffin duen bacon rookie y por aquí austin rivers para los ángeles clippers de penny numerada a sólo 20 unidades no está mal josh jackson josh jackson rookie para fénix sands de pablo zunzu y último sobrecito de la prism tenemos a timofi mosgov rudy gobert nikola mirotic y carys lebert para brooklyn net de rondador 31 numerada 135 kevin duran y ya lo tendríamos primera box del group break número 2 la prism seguiremos con una select luego haremos la gold y la elite y acabaremos con otra select hasta ahora